La entrada del hotel más lujoso de Donosti, el Hotel María Cristina. Hotel de cinco estrellas. Aquí se han alojado Richard Gere, Tom Cruise, Angelina Jolie, Johnny Depp, todos, todos se han alojado aquí en este hotel. Vamos, todos, todos los artistas de Hollywood que ustedes conocen, ya tienen las carteleras colocadas para ir al festival, va a ser este mes de septiembre. Aquí se han alojado todos los famosos de Hollywood, que usted pueda conocer y decirme, si me dice un nombre, el que usted quiera, seguro ha estado aquí, pero fijo, al 100%, cualquier famoso que conozca de Hollywood, de ahora y del pasado, de todas las épocas. Es el hotel más lujoso que tiene la ciudad. Y es el icono artístico para todos los artistas de Hollywood que vienen al festival de cine, por eso lo digo.